Los dreamers han otro paso de avance, al menos los de Condado de Maricopa en Arizona. Un juez determinó que los inmigrantes tienen derecho a las mismas matrículas universitarias que pagan los estudiantes que tienen estatus migratorio regularizado. Dulce Mascareño está en Phoenix con los detalles y las secciones. Belén Ciza es una dreamer de Arizona. Estudia ciencias políticas en el colegio comunitario Chandler Gilbert. Ella ha cursado toda su educación en este estado y a partir de hoy podrá pagar las mismas colegiaturas que los residentes estatales. Es algo que nos va a cambiar el futuro a todos. Es algo que solamente puede mejorar Arizona. Y lo único que queremos es estudiar. No estamos pidiendo ayuda del estado, no estamos pidiendo beneficios especiales. El juez Arthur Anderson rechazó los argumentos de la oficina del procurador de Arizona de que los dreamers no tenían presencia legal en el país. El juez dijo que el gobierno federal es el que dice quién tiene estatus migratorio legal y los soñadores tienen presencia legal, tienen su seguro social, tienen su permiso de trabajo, pagan impuestos y cumplen con todo el criterio para pagar colegiaturas residenciales. La decisión del juez beneficia a los estudiantes de los colegios comunitarios del condado de Maricopa. Otros colegios comunitarios que quieren adoptar eso ahora se ven con mejor argumento y también las universidades, las bancas directivas de las universidades tienen un voto muy cercano para adoptar la política interna de que puedan dar esa matriculación al mismo precio. Organizaciones que apoyan a los dreamers de Arizona estiman que al menos 23 mil de ellos podrían beneficiarse de este fallo judicial, que permite que los jóvenes indocumentados paguen tarifas de matriculas en colegios comunitarios iguales a los residentes del estado. Hay miles listos de ir a la universidad y ahora el paso que tenemos que tomar, resionar, pedir, suplicar y si tenemos que entablar una demanda. Belencisa llegó a los Estados Unidos de la mano de sus padres, a los 6 años de edad procedente de Argentina. Su sueño es ser abogada. Y esta victoria que por ahí alguna gente la ve como algo chiquito, es algo que es solamente un paso más que me va a ayudar a llegar a esa meta. En Phoenix, Arizona, Dulce Mascareño, Univision.